Hola Mari. Hola. ¿Qué es esto? Esto es un regalo de ABCD. 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 Muy bien. ¿Tú qué? ¿Voy a abrir este regalo? Sí. Vale. Rápido, corre. ¿Qué es esto? ¿Cómo se abre? Aquí no vas. ¿Me lo vas a abrir? No, es de aquí. Marito no sabe cómo abre. Mira. De aquí, creo. Así. Mira. Aquí. Aquí. Sí. Ahora. ¡Ala, ala, ala! ¡Uf! ¡Ah! ABCD. ¿Te gusta? También hay que poner en un lado. ¡En un lado! ¡En mi nombre! ¡En mi nombre! ¡Mira usted! ¡Diferentes colores! ¡También podemos abrir! Sí, sí, sí. Mira, mira. ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Auch! ¿Qué, miras? ¡Sí! ¿Tú no sabes qué? ¿Este qué? Este es... Este es... Este es de... Este es de mi amiga. ¿Este? Espera. Este es de mi amiga que se llama Paula. ¡Molví! ¡Molví! Este. 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 Este es... Este es falta. ¡Este es de... Este es de... este es de... este es de Daniela. Y también... Es de, ¿no? Es de de Daniela. Muy bien. ¿Este o...? Oscar. Oscar. Hola. Y... ¿Este? Es de... Es de... India. India y también es de Iván. Ah, Iván. Este es de... ¿Ka? Katie. Katie, muy bien. Espera un momento. Y que tengo mi nombre favorito. Que de kawaii. No hay muchos. Ah, mira. ¿Este qué? ¡Este es mi nombre! No, 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 no. Y también... Y también... Y también... Esa ma... Ma... M-A... M-A... Uy, estos... 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 ¿Dónde... ¿Dónde estás? ¿R? No, A. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está R? ¿Abre? No, no está. Yo he visto en un lago... Espera. Vamos a mirar, ¿vale? A ver dónde está. Y también vamos a hacer un juego aquí. En el video. Espera, te lo voy a buscar. Y hazle. Y espera un momento. Ahora no, no, no. Ahora no hay que buscar. Mira. Y también nosotros también vamos a hacer un video. ¿Qué? De bucales. Bucales, pero... Arararararara, me encuentro. Sí, espera. Y este... Espera, Mari. Ma... 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 A... No, yo, yo voy a buscar. Yo... No. A, A. Aquí. Yo A. No, no. Es de los grandes, ¿no? Este. De este. De pequeño. Sí. Ma... Espera. A... Espera. Mira. Todo está. Arre. Falta una. Sí. Falta. Guau. Mari, Fernández. Y también... Y también de tú. Tuyo. No, gracias. Ya está. No, no. Que te falte el tuyo. Tú es... F. 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 A, 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 A. A, 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 A. ¿Dónde A? Yo voy a buscar. Yo voy a buscar A. Vale. A. Están en un lado. Yo también voy a buscar A. O. No. ¿Dónde A? Mamá, ¿dónde A? Papá. Aquí está A. Aquí está A. No, pero es de uno. No, no, no. ¿Y tú es la A? Ah, dos A. Mira. Fa. A. Sa. 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 Otra vez A. Yo. Aquí, aquí. Vale. Le. L. L. Mira. Fa. Y también de mi mamá, que se llama Mo. Mo, 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 mo. Aquí está. Mo. Mo. O. O, 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 o. Aquí está U. No, este no. Este que sí. Este no. Este, pequeño. No, grande. A ver. Aquí. Mo. Y. Una. Y. A. No. No, no. A. Falta A. 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 Falta A. A. Oh, qué bien. Este, Mari. Fácil. Y Muna. Qué bien. Vale. Espera, espera. También un juego. Es de. Juego de. Será lo.